el canal esta es de ford y battle royale y hoy estamos aquí con alex que no puede hablar como siempre y estaba aquí estaba aquí grabando porque me di cuenta que a lo mejor ganamos la partida así que no vamos con el compas perfecto bueno no quiero que la broma quedan las más dos personas subido que estrenó y vamos con el compas quedan dos personas y creo que vamos a ganar la partidica eso espero que está por aquí ¡Eh! Hola, espérame. Hola, espérame. ¡Vámonos! ¡Víctor Díaz, Víctor Díaz, Víctor Díaz, Víctor Díaz! Chicos, esta ha sido una victoria, pero espero que os haya molado un puñado la partida. Que esta partida se merece un gran like, una buena suscripción y con eso grabaremos más victorias. Chicos, ya estamos empezando a subir muchísimas victorias al canal. Bueno, aquí me despido y ¡Adiós! ¡Adiós!